Hola mis chicas, buenos días, hoy es dominguito y ya es bien tarde, vamos a comprar unas cositas y ahorita nos vamos a, ahorita nos vamos a venir a alistar porque mañana nos vamos a, ya saben ustedes a dónde ya saben chicas, ya saben chicas está bien bonito el día ay no pero no me voy por allá porque voy a la tierra está fresco chicas está al airecito helado pero pero no me voy a decir si viste que la troca tiene una fechona ahí ¿de qué se le hizo? llegó con las redes de cerveza cuando nos acarriamos y vamos a ir en esta troca porque la vamos a ir a lavar y poner gasolina porque a ver si a qué hora nos vamos temprano chicas así es de que ahorita voy a ir a hacer unas cosas y vamos a ir a la tienda a chequear el restaurante y ya así es de que mis chicas miren este es el tilapia que nosotros ordenamos aquí en el restaurante y miren en el chivas así es de que miren que ricura y mi esposo ordenó boneless así es de que se los voy a enseñar porque yo casi nunca ordenó boneless no sé pero miren estos son un báfalo y la mpcbra y así entonces de que ahora yo voy a comer esto y ella va a comer eso así es de que provechito hola mis chicas aquí estamos en el restaurante y ya por cerrar les voy a poner un bol de ardilla estoy comiendo unas papas me dio un poco de hambre ya no les he podido grabar porque mañana porque ahorita tengo que ir a la casa todavía en las maletas porque en la mañana nos vamos a ir a Utah así es de que ahorita en la casa les trago porque estamos aquí vinimos a hacer todo a dejar todo organizado y todo entonces ahorita les trago en la casa bueno mis chicas pues les voy a enseñar lo que compré en Ulta ayer que no les he enseñado y les voy a enseñar también que compré un espejito para cuando hubo mis videos este lo compré en Ulta chicas miren si pueden ver yo usaba de este primer y se me acabó y ahora compré este porque ya no ya descontinuaron este y compré mi maquillaje de Urban Decay y compré mi mascara y me puse mis uñas vean estas uñas que hermosas ahorita se las voy a enseñar bien déjenme me doy una arregladita chicas ya vamos a salir miren llevo mi maleta mi computadora mi abrigo ya estamos todos listos ya vamos a salir si puedo les grabo en el camino chicas si puedo les grabo en el camino y si no a ver hasta donde ok chicas vamos en Farmington vamos llegando a Farmington New Mexico y esta se va viendo el sol carajo carajo jajaja y el sol va a la y chicas algo i i chicas y ¿ y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video